¿Cómo están Filómanos? Amigos de Estamos al Aire, nos encontramos en el punto de la noticia. Estamos en Parque Loro por invitación, por supuesto, de nuestros amigos de Supermás. Muchas gracias en venir a conocer las tigresas y las leonas cachorritas que nacieron el pasado fin de semana, así que enhorabuena, muchas felicidades a Parque Loro por sus 16 años además de estancia aquí en nuestra hermosa ciudad y porque es el parque consentido de todos los niños. Vengan a Parque Loro, los invitamos a que disfruten este hermoso lugar, que puedan estar muy cerca de cientos de especies y vivirlas en su hábitat natural. Naturalmente Parque Loro está aquí muy cerca de nosotros, tú te sigues, vienes por el Niño Poblano, tomas lo que es la Federal Atlixco y llegando a la primera gasolinera a mano izquierda. Aquí están nuestros amigos de Parque Loro, en un lugar privilegiado, un lugar que se ha convertido en uno de los preferidos de todos nuestros niños y de los grandes también. Así que acompáñame, vamos a conocer a las tigresas y a las leonas que nacieron aquí en Parque Loro. No nos podemos ni podríamos concebir lo que es por supuesto Parque Loro sin una historia tan linda que hay mi querido Edgar. Así que nos encontramos con el primer habitante de Parque Loro, Marajá. Marajá, este hermoso tigre, es un tigre. Platíquenos un poquito de la historia de Parque Loro. Bueno, Parque Loro inició como un criadero de caballos miniatura, más o menos a inicios de los años 90. Se llamaba El Herradero. Posterior a eso, se abrió ya las puertas como Parque Loro en 1999. Ya llevamos 16 años trabajando, la colección obviamente fue creciendo. Recibimos el nombre de Parque Loro porque de los primeros habitantes aquí, bueno, fueron loros. Nuestra colección de citácidos es una de las más grandes a nivel nacional, ya que de las 22 especies que existen en México, nosotros albergamos o contamos con 13, además de otras que son exóticas o de otros países. Ya nos encontramos donde están las 13 especies de Parque Loro, precisamente. De 22, 13 hay aquí. ¿Cuáles son las más exóticas, mi querido Edgar? Bueno, de las más importantes o de las que más llaman la atención de las personas, obviamente son las guacamayas, que son las más grandes, tanto por sus colores está la guacamaya verde o militar y la guacamaya escarlata o guacamaya roja, entonces son muy coloridas, son muy hermosas. Estos son otras de las especies que más especímenes hay precisamente aquí en Parque Loro, que son los titis famosos, que los amo. Bueno, checarlos, por favor, mira, ahorita se treparon. Pero esos peinados son inigualables, mi querido Edgar. ¿Cuántas especies de titis tienen? Bueno, aquí en el parque tenemos cinco especies, lo que serían manos doradas, el copete de algodón, oreja de algodón, oreja de pincel y cabeza de león dorado. Perfecto, y esos los puedes ver aquí y disfrutar en Parque Loro los 365 días del año. Y ya estamos con el rey de la selva, mira nada más. Duermen más de 15 horas, me estabas comentando Edgar, y además dicen que se la pasan, o sea, si tuviera la leoncita ahí se la pasaban haciendo cositas. Así es, normalmente los leones viven en grupos, siempre va a haber un macho que va a ser el alfa, va a tener a sus hembras, las hembras se van a dar a la tarea de cazar, cuando capturan a la presa la llevan con el macho, el macho se alimenta primero y ya después las hembras y luego los cachorros. Entonces, a cambio el macho les da protección a todo el grupo. Por eso es el rey de la selva, o sea, él nada más está para dirigir a la manada. A ver tú, mija, vete a cazar, a ver, traeme la comida, sírvemela, yo aquí cuido a los cachorros y ya después de que coma yo, después tú, ya comen los cachorros. O sea, qué maravilla, ¿cómo se llama este? Él se llama Timbabati. Timbabati, él es Timbabati y es el rey del Parque Loro. Pues muy contentos y además, ¿sabe qué? Así ya sabes, como cuando vienes a unos cuneros, así estamos nosotros, porque, ¿qué creen? Ya llegamos al lugar indicado donde están las leoncitas y las tigresas. ¡Puras viejas nacieron, Edgar! Así es. ¡Puras machas! Puras hembras, tuvimos la suerte ya que en ocasiones anteriores teníamos puros machos, pero ahora sí se juntaron y puras hembras. Las tigresas nacieron el 18 de julio y las leonas nacieron el 17, un día antes, nada más tiene un día de diferencia. Son dos variaciones de la especie, león blanco y tigre blanco. En ambas especies tienen un gen el cual no les permite expresar el color que normalmente sería amarillo en los leones y en los tigres sería de color naranja. Entonces por eso tienen esa variación de color, pero siguen siendo de la misma especie. No los podemos albergar debido al espacio, solamente contamos espacio para tener a nuestras parejas, es decir, a sus padres. Entonces, llegado más o menos un mes, nosotros ya empezamos a gestionar con otros zoológicos u otros parques los cuales los pueden llegar a albergar. ¡Ay! ¡Oíganla! ¡Oíganla! ¡Cómo ya se enojó! ¡Ya se enojó! ¡Ya se enojó! Oye, ¿ya les pusieron algún nombre? No, por la misma situación de que no se quedan aquí en el parque, todavía no las nombramos, simplemente las vamos identificando por una manchita de color, ya sea en su cuello o en la espalda o en la cola. Oye, esta es una de las dos tigresas que nació aquí en Puebla. ¡No se las lleven, Edgar! ¡Déjenlas acá! No, pues nos gustaría quedárnoslas a todas, pero la verdad, bueno, no tenemos espacio. Los albergues pues no son tan grandes para mantenerlos ahí y bueno, obviamente también una de las razones por las cuales se van es para conseguirles pareja para que los programas de reproducción se continúen. Nosotros realizamos un proceso el cual es la alimentación asistida o artificial. Ellas permanecen una semana o dos semanas con la madre y ya después de ese periodo nosotros las vamos retirando y las vamos alimentando con fórmula especial para felino. Esa fórmula, bueno, los proporciona todos los nutrientes para que ellas puedan estar creciendo. Oigan, por favor, veanle los ojos tan hermosos esta cosa. Mírenla, por favor. Oye, qué tranquilas están las leoncitas, ¿no? Las leoncitas están muy tranquilas. Bueno, la tigreza enojaba cuando la cargó Edgar. Muy molesta, ustedes la oyeron. Y no, esta leoncita son leones blancos, que bueno, es una de las especies que ha caracterizado a Parque Loro. Estamos gestionando posiblemente con un zoológico en Tamaulipas para que se realice un intercambio, ya que también si no podemos albergarlos podemos intercambiar por otras especies para que igual se puedan seguir reproduciendo y ellas también tengan oportunidad de poder crecer y desarrollarse. Muchas gracias a Parque Loro por permitirnos estar aquí transmitiendo para estamosalaire.com Oigan, les presentamos a la mamá de las tigresas, de las que estaban enojadas de que las despertábamos. Miren nada más qué hermoso animal. Se llama Citlaly. Mi querido Edgar, Edgar, llámale a tu güera porque le dice güera y no sabe. Salta de gusto. Hola, ven. Está hermosa. Miren, vienen para acá. Ay, qué animal tan imponente, tan hermoso. Es hermoso. Citlaly es la mamá de las dos tigresas, las cuales, bueno, pues ya vimos aquí en este reportaje desde Parque Loro. El papá lo tenemos del otro lado descansando. Está descansando el papá del otro lado. Precisamente de este lado tenemos a la mamá, a Citlaly. Ven a más, ese hermoso animal está imponente. Y además así los ojos también, las tigresas, las dos tigresas hermosas, hermosas. Tenemos una gran responsabilidad los seres humanos que habitamos esta tierra, que es cuidar las especies. Quien acaba con estas especies es el propio hombre. Entonces te invitamos a que vengas, que vengas con tu familia, que disfrutes de este espacio natural, de este espacio que nos habla del respeto que le demos a la naturaleza, de poder cuidar a las especies y de poder rescatar a muchas especies que están en peligro de extinción. Recuerda que el respeto empieza en casa. El respeto, por supuesto, se extiende a los lugares a donde vamos con nuestros hijos. Vamos a enseñarlos a respetar la naturaleza. Vamos a enseñarlos a tirar la basura en su lugar. Vamos a enseñar desde eso, precisamente desde tirar la basura en su lugar hasta el llegar y respetar a estas especies que están y que viven en Parque Loro y que viven muy cerca de nosotros. Te invitamos a que vengas a Parque Loro. Recuerda, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde está abierta la taquilla. Entra a sus redes sociales. Puedes entrar a www.parqueloro.com.mx, a su Facebook, Parque Loro. Ahí vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales de Estamos al Aire y de Parque Loro este video que te invita a que respetemos juntos la naturaleza, a que vivamos la naturaleza en Parque Loro y que aprendamos a convivir humanos y especies de animales en una forma equilibrada. Vamos a cuidar nuestro planeta, vamos a cuidar nuestra tierra, el lugar donde vivimos y el lugar donde viven muchas especies. No solamente el hombre, sino también miles de especies animales que están extinguiéndose sin que nadie haga absolutamente nada. Hoy tienes la oportunidad de vivir muy de cerca a estas especies y de aprender a respetarlas. Es el momento. Te esperamos en Parque Loro.